¡Ven la cámara! ¡Venlo, míralo! ¡Ay! ¡Cógelo un bracito! ¡Ay, así! ¡Ay, qué le ha pasado! ¡Ven, Lupe! ¡Le había dado otra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué nervioso eres, madre mía! ¡Ven, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ay, así se te pone pancita arriba! ¡Ay, tranquilo! ¡Qué nervioso! ¡Ponte de viejo con él, Carla! ¡Paseal un poquito! ¡Ay! ¡Paseal un poquito! ¡Pero qué nervioso! ¡Pero qué nervioso! ¡Madre mía! ¡Ay! 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 ¡Aquí se ha caído! ¡Ah! ¡Lupi! ¡Ay, ay, ay! ¡Lupi! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, muy bueno! ¡Vamos! ¡Cógelo en brazo! ¡En brazo! ¿Es como lo voy a coger yo en brazo? ¡Sí, mujer! ¡Cógelo! ¡Que no! ¿Por qué? ¡No quiero! ¡Me gusta tenerlo así normal! ¡Suscríbete al canal!